Fueron muchas las que cayeron en la mentira de estas personas que aprovecharon el día de la conmemoración de la mujer rural en Quibdó para engañarlas, haciéndoles creer que la Secretaría de la Mujer estaría entregando un incentivo y que el único requisito para reclamar era llevar la cédula de ciudadanía. Es reiterativo el llamado que nos hace nuestro alcalde a que nosotros debemos formular proyectos que vayan en beneficio de nuestras mujeres. En estos momentos estamos trabajando para que estos proyectos sean posibles, pero de esta misma manera serán divulgados para solicitarles a ustedes la información necesaria, no antes. No crean lo que se dicen en los pasillos, que estamos nosotros para informarles de primera mano. La secretaria manifiesta que las personas detrás de estos hechos son detractores que quieren hacer quedar mal a la administración municipal. Son detractores en contra de la administración. Por favor, no le hagamos daño a nuestra sociedad. Todas estas cosas que nosotros utilizamos, en que creemos que le hacen daño a nuestra administración, realmente le están haciendo daño a la sociedad. Paola, aprovecha también para pedirle a la comunidad kit doceña no creer en informaciones que no salgan directamente de la administración. No continuar asistiendo, no dejen sus cédulas. La cédula es un documento de identidad muy delicado. Con la cédula se pueden realizar demasiadas cosas en nuestra contra. No presenten sus cédulas. Les reitero, cuando nosotros tengamos proyectos que vayan encaminados a beneficiarlas a ustedes, los estaremos divulgando de esta misma manera. Por otro lado, la secretaria recordó la importancia de la mujer rural en el mundo y el por qué se les hace esta conmemoración. Las mujeres rurales son el motor, son las que mueven nuestras ciudades, son las dueñas de que nos sea posible, de que nosotros tengamos un plato de comida en nuestra mesa. Desde el 2018, por eso la ONU vio a bien que esta fuera una conmemoración, porque sin ellas no es posible. Para CNS Noticias, informó Meilias Brilla.